Te vengo a decir, te vengo a decir, ¿cómo? Oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón ¿Cómo dice el coro? Yo quiero cantar No se escucha, alábele con fuerza Yo quiero llorar Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón ¿Qué le daré? No tengo que darle solo alabanzas al Señor y a su nombre Santo Jehová Alábele con el coro, pues ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Dice No tengo que, porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser No se escucha Con más volumen Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupalo, pues Ocupalo, pues Solo mi ser Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupalo, pues Ocupalo, pues Grito de júbilo Que se escuche fuerte el aplauso Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz Me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Me lazo de condenación Dice Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real Real eres tú Real eres tú Real eres tú Y Jesús Por eso te canto Por eso le alabo Por eso le canto Por eso le alabo A su nombre Dios bendiga a los hermanos del tubo ¿Cómo le decimos? Dios a Dios Amén Regale el aplauso al Señor Que se escuche Y esto te dice así ¡A ver con las palmas! ¡Que se escuchen fuerte las palmas! Caminos que ya tuvimos es imposible volver a andar Yo era un pecador del mundo, hoy me arrepiento, no vuelvo atrás Yo he encontrado el camino, el que me puede a mi salvar ¡Y a usted también! Hoy camino con mi Cristo, en oración voy a suelta Pensaba que yo podría, todo en el mundo, correr el sol y ver Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder ¡A su nombre! ¡Cristo vive! ¡Amén! Hoy canto a glorificar, glorificarle su gran poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Porque si no tiene a Cristo, nada será, usted sigue Pensaba que yo podía, todo en el mundo, correr el sol y ver Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Aleluya Denle el aplauso al Señor Aleluya Santo Jehová